bienvenidos amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en la noticia está caliente y bueno pues es debido a la nueva reserva mississippi acres preserve que mañana martes hará una semana que se lanzó y bueno como habéis visto habréis visto muchísimos vídeos e información al respecto para reserva sobre todo para quitarse las dudas no habréis visto en mi vídeo lógicamente también he subido un tramo de información del último directo que hice de la reserva haciendo una reflexión y luego hablaremos más en detalle no haré una aportación diferente pero como estaba comentando la noticia sigue funcionando sigue funcionando incluso en el foro de hunter carlos de will dentro de la plataforma de sting y bueno pues aparece en comentarios pues es como lo que vaya a ver no no tiene desperdicio como veis la noticia está como quien dice calentita vale me imagino que tomarán nota y que en breve tiempo harán algo con una modificación algún parche algo tendrá que hacer porque es verdad que está limitando muchísimo esta reserva y sobre todo la gente como que no lo tiene muy claro no no lo tienen muy claro después después pues de ver variado contenido sobre el tema y bueno pues no nos llama mucho a la hora de hacerse con la reserva seguidamente os voy a poner el comentario que yo hice en el último directo y luego seguimos hablando bueno pues ya parece que se ha acabado la música es que cuando cae en uno de los puestos lo que pasa es que yo lo tenía desactivado y hoy lo ha activado digo para escuchar la música después de casa vamos a ver yo quería hacer un veredicto sobre el tema de la reserva me gusta mucho el tener nuevas especies dentro de las reservas nuevas una de ellas ha sido el caimán vale también ha sido nuevo también el tema de las codornices ciervo había repetido los osos ha sido muy conseguido están muy conseguidos los osos la verdad que me encanta me encanta también los cerdos salvajes que también el pelaje la han cambiado y el mapa realmente es bonito vale pero es para que tuviera si lo si veis los directos anteriores pues había falta de caza en muchos algodones en muchas zonas donde había tabaco o se supone que es tabaco o patata lo que sea debía de haber más animales me he encontrado muchísimo mapache han escaseado las codornices y el grave problema de este de este mapa sobre todo para los que no estamos acostumbrados a la lluvia es que no para de llover ese es el problema a última hora por la tarde parece como que se relaja la cosa y ya no llueve tanto pero como empieza por la mañana es llover 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 a mí me bajan los fps de 60 fps constantes a 50 53 y a mí eso no me ha pasado ninguna en ninguna reserva qué puede pasar con este mapa bueno pues un mapa más para mí es un mapa más el único alicente que tenía era ese es decir poder disponer de esos campos de algodón donde 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 yo siempre he cazado también porque las tierras que tenía mi padre en el algodón de caza menos en lo que luego vas cazando hay momentos que 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 encuentras animales de pronto hay un parón y te tira un cuarto de hora andando y no encuentras nada luego vuelves a entrar te entra mucha cantidad de animales entonces pues no sé antes había falta de rendimiento cuando cuando hay spam de zonas donde aparecían los animales pero es que a la lluvia es que me ha bajado por completo mi consejo el que quiera probar una cosa nueva aquí lo tiene es decir esto es totalmente diferente a lo demás esto no podemos entender la casa aquí como la tenemos aquí en europa o como la pueden tener por ejemplo la casa por ejemplo casa menor el rancho del arroyo el único inconveniente que tiene aquí si hay que poner el inconveniente es eso ausencia de animales en muchas zonas excesiva lluvia debían de recortar o poner un botón en el cual tú puedes poner no sé reducir por ejemplo o que no llueva o una cosa media o que ponga un efecto random y digas bueno el día que te toca lluever te toca llover vale entiendes pero el día que te toque claro pues ese día tiene que ser todo el día de sol eso es el único problema que yo veo a esta esta reserva no yo no voy a aconsejar ni que la compre ni que no la compre simplemente digo lo que yo he visto y bueno hoy va a ser el último directo de esta reserva que voy a hacer mañana haré de otra cosa y bueno yo lo que quería es que conocierais como iba el tema de los caimanes lo veo excesivamente difícil los caimanes tienen que arreglar ese tema es que lo que no puede ser es que mate a un caimán se vaya al fondo del río y ya no lo recupere he perdido caimanes bastante importantes ocho míticas es un absurdo no luego disparo alguno si, dos, tres disparos, cuatro pero yo por lo que he visto por ahí si no eres muy hábil le puedes pegar hasta seis, siete tiros a un caimán y uno te lo lleva de calle y se mete en el fondo y lo gracioso es que te aparece la mancha y no sale a flote que tiene bueno también esta reserva aporta un nuevo rifle pero un rifle que es complicado es verdad que te reconoce la clase 1 y la clase 2 vale carísimo las balas valen carísimas pero no solamente eso el problema que tiene es que pesa cuatro kilos un rifle que se sube entiende que debía ser ligero que son para la clase 1 y 2 para el tema de alemania para el tema de pavo dispararle a un pavo como que no merece la pena disparárselo es mejor utilizar una escopeta otro inconveniente que yo veo aquí utilizan muchísimos llamadores no hay compatibilidad demasiado llamadores tienes que llevar de oso tienes que llevar de coyote tienes que llevar de pavo tienes que llevar de mapache tienes que llevar de ciervo de cola blanca se te llena el inventario en un pis-plá tienes que llevar mochila sí o sí si no tienes la habilidad de mula de carga al final tienes que llevar mochila y eso va a incrementar en que te vean antes y que generen más ruido bueno pues ya va a acabar aquí el vídeo como aportación última espero que los pequeños grupos de presión que están efectuando su trabajo que están haciendo su trabajo dentro de los foros sea suficiente para poder hacer recapacitar a los creadores y de alguna manera que cambien un poquito que le cambien un poquito le den una vuelta de tuerca porque bien le hace falta una gran reserva que la verdad para mí es como he comentado es bonita pero lógicamente hay cosas que no se entienden y bueno pues como todos vosotros ya sabéis mi amor incondicional este simulador siempre está ahí y bueno pues solamente se ha hecho un comentario y se ha informado a la gente de la nueva reserva que es lo que hay que hacer siempre haciendo críticas constructivas y no destructivas así que amigos nos vemos en el próximo gameplay directo chao